Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, hoy traigo para ustedes un nuevo avance de lo que veremos de este próximo gran capítulo de Parientes a la Fuerza. El doctor le ha dejado aclarado a Carmen que podría ella encontrarse en estado. Lo que podemos ver es que Carmen le dice que no podría ser algo posible debido a que ella hace poco estuvo en su ciclo menstrual. Pero lo que vemos es que el doctor le dice que muchas mujeres cuando son primerizas quedan embarazadas y sus primeros tres meses de gestación pueden ver nuevamente. Lo que podemos ver es que por parte de Rocco, quien tiene el corazón roto totalmente, vemos que le dice a su padre que no le cree nada de lo que Felipe le dice. Margarita le pide a Felipe que se vaya, una vez ya que le rompió el corazón a su hijo y que lo cambió por dinero, que lo deje tranquilo y se desaparezca de su vida. Leticia, en la desesperación porque no tienen dinero, le pide a Juancho que una vez más roben y que después de esto se retirarán y tendrán la vida que se merece. Juancho, por complacer a Leticia, aunque él no quiere, lo hace. Mientras que lo que vemos es que Carmen le asegura a George de que no tiene nada y que simplemente puede ser algo del estrés de la gira. Lo que sabemos es que Carmen no quería contar nada todavía hasta no estar segura si estaba o no embarazada. Por parte de Paz, pues todavía le cuesta perdonar a Pedro, aunque ella de corazón ya lo hizo. Andy sabe perfectamente que a Cleo le sucede algo por el tipo de llamada que le hizo y lo que le expresó en la llamada. Mientras que vemos que por parte de Tommy está decidido a irse con Lara a un viaje ahora, un retiro a Alaska, pero Lara no está muy convencida de hacerlo. Juliana se entera de lo que le ha sucedido a Carmen y piensa en comprar una prueba de embarazo para saber si sí o no es cierto. Mientras que Cleo lo que vemos es que prepara todo y habla con muchas personas y le cuenta dónde ella va a estar y qué va a hacer para ponerlos al tanto por si algo malo le pasa. Vemos también que Cameron le confiesa a Gina que dejará en paz a Paz y también a Pedro, pero que tiene que confesarle algo más y es que Cameron está enamorado de Gina. Tenoch habla con Rocco y le asegura que él podrá ser un padre también si Felipe se va y Rocco se lo agradece. Mientras tanto vemos que Felipe habla con Robert y éste asegura que no puede apartarse de Rocco porque lo realmente le apreció. Vemos que por parte de Rick obsesionado en que Carmen y él estarán juntos. Mientras que vemos que Carmen se hace la prueba de embarazo y le sale positiva y éste se pone muy feliz con Juliana a saltar de la emoción. Mientras que lo que podemos ver es que Leticia ha ido a la casa de Charpay, la madre de Cameron y allí es donde han entrado para que Juancho robe. Mientras que podemos ver por parte de Tania le ha propuesto una oferta laboral a Lara, un reality y ésta realmente se emociona muchísimo. Por parte podemos ver que Kurt y Cleo se han encontrado y realmente se han enfrentado donde Kurt intentó asesinar a Cleo. Por parte de Cleo se defendió y trajo a la policía pero salió lamentándolo mucho herido Andy de lo que le sucedió a Cleo para evitar de que éste le disparara fuertemente. Al igual que ha sido descubierto Pancho y Leticia por el robo que querían hacer en la casa de Charpay. Así con esto también vemos que Carmen no le ha confesado a George que está embarazada y éste le dice que después de Paz y de Tommy nunca pensó volver a tener hijos. Algo que la ha dejado preocupada. Así con esto finalizamos. Adiós.